¡Suscríbete al canal! Mujeres, hembra y matayubia. Hello. Ajá. Buenas tardes. Espérate. Mujeres, hembra, matayubia y la piri. Escuchen bien. Cosas que uno hace a escondidas y no te atreves a contarlas al aire. ¿Qué? O a decírselas a la gente. Cosas que uno hace a escondidos, que uno no dice a gente, que son sencilleces. Yo voy a empezar poniéndole ejemplo. Por ejemplo, hay algo que ya va a escondido. Diacho, me voy a tirar el medio. Diablo. Hay algo que ya va a escondido que lo va a saber todo el mundo ahora, pero lo va a decir. ¿Qué tú has escondido? Yo me levanto todos los días, tempranito, como a las 4 y 20 de la mañana, y entro a mi working closet a mirarme en el espejo a ver si crecí un chismán. Y me jalo los pellejitos. ¿Todos los días? Todos los días. Todos los días. ¿Y sabes lo que yo hago escondido? ¿Qué? Todos los días. ¿Y qué sabes lo que yo hago escondido? Que lo voy a decir aquí, señores. Yo soy una mujer muy limpia. Pero a mí me gusta hacer bolita con los mocos. Ay, Santi. Ay, Dios. Para, Tamara. Y yo duró un rato ahí. Para, Tamara. Para. ¿Qué chulo que es? Para, Tamara. Para. Oye, hace bolita con los mocos. Ay, Dios. Eso es chulo. Ay, Dios. No sé por qué es activatorio. Usted lo han hecho. Ay, Tamara. Como que tú te sacas los mocos y empiezas ahí. Ay, Tamara. Y después tú lo bota y saluda una gente. Hola, Dios mío. Anda el día. Tamara, no me pongas la mano. ¿Y a ti te gusta hacer eso? Yo quiero que los del bloque sepan que con el lapicero que ustedes firmaron, Tamara lo agarró. Ahora, Piri, ¿qué tú haces a escondidas que hoy debes escondar? Es que yo hago tantas cosas. No, pero di una. Es simple. Es una nada más. Es simple. Cosas que yo hago todos los días nuevas. ¿Qué tú haces escondido? Que la gente no te da cuenta. Ay. Ajá. ¿Qué tú te haces escondido? ¿Qué te haces? Ajá. Paja pong. Claro, eso es parte. No, yo me enamoro también, yo lo hago. Eso lo hace todo el mundo. Todos los días yo me enamoro de un chico nuevo. Pero eso lo hace escondido. Ok, entonces, ¿de quién estás enamorada hoy? Porque tenemos muchos chicos aquí. El morado me gusta mucho. Ay. ¿Cuál es el morado? El morado te gusta mucho. Ay. Hay uno nada más. Hay uno. Ay. Mira, Boli dice que se cayó alante. Ay, parece que tiene dueño. Ese es tu marido. Porque ese es el que yo conozco. Ay. ¿Ese es tu marido? Ese es el que yo conozco. Ese es tu marido. Ah, pero no tienes problema. Tú lo viste primero, pero tú no tienes pelo. Y yo sí. Gracias. Gracias. Bueno, aquí está Boli la peri. Bueno. Matándose por nuestro control master. Se ve muy bien. ¿Cómo? Y que se ven bien. Y que fue un montón. Vamos a ver. Ana Carolina, ¿qué tú haces escondidas que hoy nos vas a contar? Bueno, hay algo que me encanta hacer escondida cuando estoy como con gente alrededor, pero estoy sola. Ay. Es que me encanta escuchar el ruido de las personas, con esa entrada de que me pueden encontrar, y ahí es que me da como para hacerlo más rápido, y lo hago, y lo hago, y como que puedo hacerlo y llegar rápido. Coño, Ana. No le llega a alguien. Ana acaba de decir que a ella le gusta hacer el delicioso en público. Ay, Ana, por Dios. Está metiéndola en bloque porque tú tienes ocho meses que nada de nada. Ah, escondida. No, 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 no. Eso no. No, ella está diciendo darse amor. Me gusta darme amor. Claro. A solas. Ah, ok, a solas. Darse amor así. Pero me encanta sentir que hay personas que me puedan encontrar. Eso me encanta. Ay, sí, eso gusta. Dale ahí enfocarte. Sí, sí, sí. Ay, yo lo he hecho, yo lo he hecho. O sea, ella. Espérate. En el baño enfocarte. ¿Qué? Que Ana. Que Ana se ha dicho en el baño enfocarte. Luis, ¿y qué maldito la empresa el diablo es esta? Pero yo. A mí, a mí lo que me sorprende. Que Ana acaba de confesar. Que se ha dicho en el baño de la tera. Hay una incógnita. Lo más fuerte de todo, que si has ido allá, ha sido por alguien del elenco. Ah. Bueno. Si no se resiste a la voluntad. Yo te voy a decir algo. Preparen el baño para mañana. Eso no fue lo que yo dije. Yo no he acompañado allá a ningún lado. Yo te voy a decir algo. Yo soy fiel radio oyente. Y yo un día escuché que Ana fue al baño. Luego de ver un video de Matayuvia. Yo lo escuché en un programa. No. Entonces yo no sé si era el mismo día. Yo creo que tiene. Lo digo. Sí. Lo digo. Ay, Dios. Ah, pues no lo voy a decir. Ya alguien me dijo que me voy a decir. Mira, mira, mira. Yo le regalé de cumpleaños a Ana. No, pero yo mañana Matayuvia, desvinculado. Yo sube Wilson. Yo no lo he hecho en el baño. Yo he pensado mientras estoy en el baño, pero no lo he hecho. No lo he hecho. Qué curioso. Señores, miren. A Ana yo le regalé un aparato de amor del color de los globos que están aquí. Ay, sí. Ay, a mí también. ¿Quién? Y ella. Ah, para ti. Ay, el pobre ya está así como que. Ay, como tú y yo ya. Y ella me enseñó. ¿Quieren verlo? Antes de ayer. Ella me dijo. ¿Dónde vamos a ver la cartera? ¿Dónde vamos a ver eso? Ella no va a ver. Pero ella no activa. Déjame ver aquí abajo la muestra. No. Ella me dijo. Pero tú lo tienes metido en una fundita, una cosa. Ah, es que una cosa chula. Porque tú que se me ha puesto en el baño. Ahora, Sabrina. ¿Qué cosa tú haces a escondida, Sabrina, que hoy vas a ver todo el mundo? Eh, me hago cariño. Cariños, ¿qué es eso? Sí, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero como cuando estaba acostada, yo me hago como así. Ah, ¿tú te soba? Sí, yo me sobo. Ella hace lo mismo que yo. Ella soba sin querer. Ahora. Atención, pueblo, que vamos a escuchar. ¿Qué hace a escondidas, Jenny Blanco? Ay, Dios mío. A mí no me llega nada a la cabeza ahora mismo. Te lo juro que no. ¿Tú no te soba? No, así no. No. ¿Cómo? ¿Tú no haces como alguna que se mete en la mano de las acciones? No, yo hago, no. Eso sí. Cuando uno se le olvida si se puso desodorante o no, uno hace de qué. ¿Y a quién se le olvida eso? A Sandra. No. No, eso se puede. Cuando uno no se acuerda, cuando uno lo hace en automático, que se lo ponen automático. Cuando tú haces eso es porque te dio un grajito. No, 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 Tamara. Como cerca. Cuando uno sale de la casa a veces, uno se lo pone en automático el desodorante, puede bañarse. Y uno dice, ¿pero me puse o no me puse? Y uno hace de qué. ¿Y tú te huele cuando te la... O uno hace así para ver si todo... Totalmente. Pero no en radio, pero uno lo hace. No, exacto. Lo que yo tengo, yo soy muy, yo soy muy mocosa. O sea, yo vivo tupía toda la vida. Ah, sí, sí. Nosotros somos testigos. A mí en el colegio me conocían por el pañuelito, así, por una toallita. No, tampoco así, Tamara. Matayubia, ¿qué tú haces escondidas? Todas las noches, todas las noches, todas las noches, yo me arrodillo en mi cama, junto a mis manos y le oro a Dios por la vida de Jenny Blanco. Para que la cuide, la proteja, la libre del mal, la libre de sus enemigos, la libre de Caroline, la libre de cualquier cosa que le pueda hacer daño y toda la noche... Dale un beso. ¿Y qué fue? Ya te un relajo. Él buscaba eso. Tamara, no sote eso, Tamara. Pero se lo ganó. No sote eso. Ay, pero que yo no puedo meterme en ese amor. Matayubia, tú no eres del... Matayubia. Yo de qué del diablo. Vete con Emilio. Ay, ay. Matayubia, si le agregas algo, te da otro beso. Señor, no agregues más, Matayubia, que se te va la guagua. Y tú, Juan Esteban. Juan Esteban, ¿qué tú has hecho a escondido? A escondido. Ya yo dije que yo me... Frente al espejo. Ay, pero ustedes como que no sé. Ustedes están como muy... Ah, espérense. Ustedes saben que yo... Pero es que eso es normal. Yo siento como que con la pareja uno hace cositas así. Yo quiero, yo quiero invitar. Yo doy... A mí me gusta... Ya, chica, todas sonan tan disgusting. Pero es que... Espérense. Ay, Juan Esteban. A mí me gusta, por ejemplo, Jenny. Supongamos que Jenny sea mi pareja. Y estamos tranquilos en la casa. Mucho su poder. Yo le... Mano. Ay. Y la... Ay. A olerlo. Sí. Cosas que yo hago también a escondida la última. Hay veces que cuando yo hago algo mal, yo agarro y me doy... Ay, Dios. Yo quiero invitar a nuestro jefe, nuestro CEO, el dueño de esta vaina, Luis Nicol Porán. Felicidades a todos. Felicidades. Lo hicieron muy bien. Creo que el equipo de Fogaraté, señores, son todos especiales. Gracias, Ana. Gracias, Matayubia. Gracias, Tamara. Gracias, Juan Esteban. Gracias, Jenny Blanco. Señores, hemos conocido una Jenny Blanco que la gente desconocía. Y yo creo que Fogaraté, en el caso de Jenny, pues nos ha dado esa aura que ella se ha atrevido a dar en el programa. Y el descubrimiento este año de la Piri. Piri, felicidades. Te noto como un chin mareada. Mira, la Piri tiene aquí rato diciéndome que está borracha. Que no aguanta más. Piri. Que la Piri lo veo, que la Piri lo veo. Yo creo que le estoy diciendo, Piri, estamos al aire. Tranquila. Luis Nicol Porán. Y Sabrina, gracias por acompañarnos, de verdad. Quiero que a todos los que fueron parte de esta transmisión, desde el técnico Karina, que tenía meses en este proceso. Ajá. Felicidades. Y un aplauso para Karina. ¡La Bepa! ¡La mejor! ¡La mía! Meses y lo logró. Felicidades a todos los técnicos, a todos, de verdad. Gracias por el apoyo, el ingeniero Eduardo de Backel, que fue la parte de hacer esta transmisión en audio. A todos. Esos vamos son. Felicidades. Despedimos esta transmisión con un fuerte aplauso y nos quedamos aquí haciendo un corito y brindando. ¡Eso! A los oyentes, bye bye. Hasta mañana.